Hola, nosotros somos el coro infantil del Conexia Adventista. Estamos muy contentos de poder participar en este encuentro que se va a realizar. Les presento a los chicos, vamos a presentar una canción, un pedacito de una canción. Yo canto gracias, mi señor, cenas mi vida con tu alegría. Y yo canto gracias, gracias mi señor, tu nombre cantaré cada día. Gracias, mi Dios.